Y se trata de Jesús. Está preso. Ah, fantástico. Bueno, pues que sepas que Jesús ya no es nuestro empleado. Así que me traes sin cuidado. No es nuestro empleado, pero igual nos necesita, Fito. Me he enterado por medio de Valentina, porque justo le llegó un mensaje de un bombero. Se lo han llevado por ese tema que tiene pendiente de la pensión de alimentos y... Y a mí me da mucha pena, porque él es inocente. Le tendieron una trampa. ¿Una trampa? A mí lo que me parece es que él no pagó lo que tenía que pagar. Y está donde se merece. No veas así, por favor, Fito. Tenemos que ayudarlo. Tenemos. Te recuerdo otra vez que no es nuestro empleado ahora. Pero él nos necesita. No tiene a nadie más. Además, donde él está lo pueden llevar a la penitenciaría y su vida corre peligro. A mí me parece que tú estás angustiada de más, ¿no? Precisamente por el chofer, por Jesús, que no es más que un empleado cualquiera. Qué raro. Emilia, cuando el amor es verdadero, tú lo sabes. Hay que ir detrás de él. Si tienen que escaparse de todo esto, váyanse, pero... Emilia, no pierdas la oportunidad de amar. Yo no puedo. Siento que no puedo. Tú no pierdas la oportunidad. Jesús no es un empleado cualquiera. Emilia, mi amor. Te extraño, Emilia. Mi amor, mi amor. Emilia, Emilia, te extraño. Ya, pues, ¿cómo es Emilia ahora? ¿Emilia, Emilia, Emilia? ¿Quién es Emilia? Ya, pues, ñaño, es que uno es cuando está enamorado así. ¿Qué enamorado? O sea, aquí nadie está enamorado. Pues, dile la pregunta al millón. ¿Por qué te jaularon aquí? Por error. ¿Qué por error? ¿Por error? ¿Por esa cara? Bajito, robabas en los buses. No, 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 muchachos. No, mire, escucha. El más por edad capaz que era el que ponía las bombas. ¿Qué edad? ¿Qué edad? A ver, ya les voy a decir la verdad de lo que pasó. Lo que pasa es que yo estoy aquí preso porque me atrasé en la pensión alimenticia de mi hijo. Pensión alimenticia. Oye, y la plena, si tú tienes toda la cara de ser choro. ¿Quién tiene cara de choro? ¿Quién tiene choro? Oye, 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 oye. Ahora viene por loco. La cara de ladrón, mi verdad. La cara de choro. De choro con tu más. Sí. 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 Tienes razón. Ya la he visto. Siempre que me veo en el espejo digo, ay, esa cara de choro. Ah, claro. No es un empleado cualquiera. ¿Y entonces qué es? Te recuerdo que él fue tu chofer. Y fue el chofer de Valentina. Y también fue mi chofer y es muy amigo de Charito. Por favor, Fito, ayudémoslo. Pues que lo ayuden sus amigos, los bomberitos, los matafuegos, los salvavidas. No son héroes. Que vayan ellos. Venga, venga, que lo ayuden, que lo ayuden. Por favor, no hables así. No tiene a nadie más. Fito, te lo suplico. ¿Qué puedes hacer? Algo que tienes con tantos. Por favor. Yo creo que la situación de Jesús está bastante complicada. Más bien, habrá que buscar un buen abogado. Eso quiere decir que con Silvano no contamos. Cuidado, cuidado, verás que ahora está de tu jefe. No le hará ninguna bromita porque te puede ir mal. No es broma. Desde que lo ascendieron, ya no es el mismo. Eso es verdad, capitán. Nos manda a tequear a cada rato. Está a otro nivel ese pana. Tres, cuatro, tres, cuatro. ¿Cómo no me di cuenta, viejo tonto? Inocente, claro. Juncho, el serrano, Pachuco, inocente. ¿Cómo no me di cuenta de las oscuras intenciones de Silvano? Capitán, tranquilícese. Esa misma energía, recuerda que la tiene que guardar porque mañana viene el perito. Entonces, ya sabe. Esa misma energía tiene que tener. Yo quiero vivo. Pero, guambras, ¿qué le voy a decir? Que yo sospecho que Silvano agarró los papeles y falsificó mi firma. Que es un judas discariote, que es un chaidón. ¿Estás seguro que es así? Estoy seguro. Y esa misma energía es lo que no para mañana, capitán. Lo extrañamos, de verdad. Lo extraño. Mucho le metiste. Compañía. Ya, tranquilo. Con nueve, tres, compañía. Está bien, está bien. Si quieres, mañana puedes... Puedes llamar a alguno de mis expertos abogados en el tema. No voy a llamar a Bernard, por si acaso. Te dije experto. No ese mendrugo. Bueno, me voy a descansar. Pero, un momentito. ¿Para dónde? ¿Para dónde? Digo, allá. Porque aquí no te puedes quedar. Por si acaso tu habitación donde tú duermes es afuera, en el cuarto de huéspedes. Emilia, por favor. Todavía estás... Pero... Pero... ¿Todavía qué? Yo no me olvido. No me he olvidado nada de lo que pasó. ¿Por qué? ¿Por tener un hijo antes del matrimonio? Que no es nada del otro mundo, mujer. Es una tontería. A ver, Fito. Te recuerdo que tienes a tu amante Fiorella debatiéndose entre la vida y la muerte en el hospital. Pues... Voy... Voy... Voy a por mi pijama, entonces. Y te vas. Mi amor, pero toda esta ropa es carísima. La verdad, él la quiso comprar. Yo se la recibí. Bueno, pero yo estoy segura de que te vas a ver guapísima. ¿Cómo? Con esa ropa y sin esa ropa me veo guapo. Hable bien. Ah, sí, es verdad. Porque tú eres una cosa linda, preciosa, hermosa. Ay, ay, ay. Espere un ratito, un ratitito. Que alguien puede venir. Ah, si tu mamá no está... Sí, sí. Sí, sí. Pero la vecina. La vecina puede venir. Ella tiene llave. Ay, no miento. Muy bien. Ay, espere un ratito. Escucha. Cacho, 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 cacho. Ya. Ya es tarde. Te voy a mandar a ver un taxi. Ay, no. Pero, espere, espere. En serio, te voy a mandar a ver un taxi. Me estás botando, ¿de verdad? No, 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 no. Mi casa es tu casa. Sino que lo que pasa aquí es tarde. Mejor te mando a ver un taxi, ¿sí? Siento y lloro, traga. Mis palabras gritan por dentro. Y aunque intento, no consigo esconderlo. Ya está. Siento y lloro, traga. Salcillo, capitán, sáquenme de aquí. Me robaron. Sáquenme de aquí, por favor, que esté adentro esta gente. ¿Esta gente qué? Esta gente es chévere. Ah, oye, mira, mira lo que me tocó hoy. Mira, bonito el pantalón, hoy. ¿Qué te tocó a ti? Mira, mira, está bacán, está caminando. Oye, es chéverísimo. Gracias, compita, de verdad, muchas gracias. Yo tenía uno igualito. ¿En serio? Sí. Tienes que venir más seguido, pues, para que lo veas mejor. Oye, está chéverísimo. Te va a quedar bacán y estrecho. Ah, entonces sí me queda. Sí, está chévere. 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 Facile, ¿no? Bacán. Sí, yo. Capitán. Sí. Quiquito, vamos a hacer la técnica de mi abuelita. Mi abuelita decía... A ver, mijito, lo arropamos bien arropadito como madurito para que coja el sueño rapidito. Yo me sentía seguro con mi mamá. Ay, Quique. Es por poco tiempo ya. Si va a venir tu mami. ¿Sí? Ok. Ella viene, ella viene. Ahora sí, a dormir, a dormir. A dormir, que tienes clases. Bueno, mijito, Dios me la tenga con felicidad. Papi. ¿Y quién te va a enrollar como madurito? Si no vas a estar seguro esta noche. Me envuelvo yo solito. Sí, como madurito. Bueno, tú solito. Y yo me envuelvo como madurito. Sí, mi amor. Hasta mañana. Hasta mañana. Diosito lindo, por favor. No seas malo, sácame de aquí. Te lo suplico, mira que me he portado bien. No seas malo, soy hijo tuyo. Sácame de aquí, por favor. Mira que voy a perder mi honra. Tú me entiendes, ¿verdad? Oye, loco, ya pa' silencio, que la gente quería dormir, pues. Perdóname, pana, es que me muero de frío, pues. A ver, bebé. Ponte esta cachina. A que está grabo, pero está buena. Sí. Tiene la idea loca de irse a Estados Unidos. Nadie la detiene. ¿Y qué es lo peor que puede pasar? ¿Ah? Que conozca un gringo o azules, que tenga plata. Un gringo grandote, fornido, con pelos en el pecho, pero rubios. Rico, apretadito. Tú eres feo, mal comido, no tienes trabajo fijo, pero es un buen hombre. Eso es lo importante. Por eso, o sea, ya no te va a dejar tranquilo. Ahora no soy abandonado, soy abandonado y cachudo. Soy en una edad de... de crecer. Pero no de ancho, sino de abrir horizontes, de cumplir metas. No quiero comprar un carro, experimentar cosas nuevas. Bien, Enriquito. Pero tú de nueve veces en la panza ya te das tu parte, que tú también lo crías, ¿no crees? Yo soy el que hace todo. Yo crío a Kikito, yo le cocino, yo le lavo, yo le plancho. Y yo trabajo para que él tenga todo. Y estoy cansada de pensar en la leche, en el pan, el papel higiénico, en el colegio y cosas así. Bueno, voy a salir a tomar... aire. ¡Ve a tomar aire! Permiso. Zayda, 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 Estela. Yo puedo ser tu ventilador, un huracán. No quiero. Zayda, tengo mucho cuidado con lo que deseas. ¿Por qué? Porque lo que uno dice, eso se cumple. Entonces deseo de todo corazón tener un marido que tenga plata, que sea guapo y que no jorobe la paciencia. Zayda, reconsigéralo, no te puede ir. Enriquito. Mi amor, apenas pueda, yo te mando a ver, ¿sí? Yo también, mi amor, te voy a extrañar mucho, 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 mucho. ¿Y yo? ¿Qué es que ya hemos hablado sobre esto? Vamos a luchar por lo nuestro, ¿verdad? No discutamos eso enfrente del bebé, ¿sí? León. ¿Qué pasó, hermano? ¿Estás bien? ¿Sabes algo de tu chica? No. Mañana va a ir Valentina a visitarla. Y me va a traer información. ¿Qué está pasando, ñaño? Mírame. Tú sabes que puedes confiar en mí. ¿Qué pasa? Mira, por la gravedad del accidente y de las heridas, no pudimos salvar al bebé. ¿Bebé? ¿Bebé? El doctor me dijo que había perdido el bebé. ¿Cómo? ¿No? ¿Bebé? Figuera, él estaba embarazado. Y creo que era mío. Chuta, ñaño. Yo... Yo lo lamento. Tanta ropa sucia. Y solo somos dos. Quiquito también deja todo tirado de esos carros por aquí. ¡Aaah! ¡Ay! ¡Quiquito! ¡Quiquito! Cuando leas esto, me vas a volver a caer. A ver. Pagar los seis meses de pensión urgente a la profesora. ¡Aaah! ¡Seguro! Papá, despierta, papá. Ah, es mío. Está muy chido, mío. No tenemos plata. Tranquilo, yo te ayudo, papá. No está muy chido. No está muy chido, no está muy chido, mío. No está tan malos. Pero una pesadilla, mío. Claro. ¡Ipid, Ipid, Ipid! ¡Uuuh! ¡Quiquito, Ipid, Ipid! ¡Ay, Ipid, Ipid! ¡Ay, Ipid! ¡Ay, Ipid! ¡Qué más aquí, Ipid! Tiene buenas intenciones, pero todo se sale mal. ¡Ipid, Ipid, Ipid, Ipid! ¡Uuuh! ¡Ipid, Ipid, Ipid! ¡Ay, ay, 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 Ipid! ¡Ay, Ipid, Ipid! ¡En qué te me dicen, Ipid! ¡Ay, ay, qué amaneció! ¡I am happy! ¡Mi mamicha! Eres padre y madre para mí. ¡Mamicha! ¡Es usted! ¿Mi mamicha no está? ¿Quién anda ahí? Oiga, niña Valentina, ¿no ha probado los waffles? No, Charito, no he pensado en comer. Con el café estoy bien, gracias. ¡Ah! Ella quiere hacer así como esas modelos internacionales, como las United, ¿no? Es que no comen nada, solo toman líquido para el otro día estar sequita para la boda. Créeme que con todo lo que me está pasando, lo que menos estoy pensando es en estar regia por ese día. Con el café estoy bien. Ya entendí. Oiga, jefe, ¿y usted no va a probar bocado? Ay, no, Charito, yo solo quiero este té. Además, me siento mal, siento como náuseas. Ah, bueno, embrazada no va a estar, porque usted sabe que no puede quedar, entonces... ¡Qué heavy eres, Charito! Jefos, te haga de cuenta que no escucho nada, yo no abrí esta boquita y me retiro despacito. ¿Dónde está Charito, la indoportuna? Aquí está. ¿Quién anda ahí? Ladrones. Estoy armado. ¡Huey! Capitán, ¿pensó en lo que le dije ayer? ¿Qué, pues? Es que me dijiste tantas cosas, hijo, ¿de qué? De encarar a Silvano cuando venga el perito. Ah, sí, de encarar, sí, 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 bueno, pero todavía no llega ni Silvano. Pero ya mismo llega el perito, entonces ponga se pila, capitán. Piénselo. ¿Sí? ¿Aló? Sí, eh, doctor, ¿cómo está? Ah, no, sí, abogado, abogado, ¿cómo está? Ah, ya está aquí en la puesta. El subteniente Manzur le va a ir a ver. Ya, gracias, sí, gracias. Anda, anda, está puesta. Escúcheme, cualquier cosa que necesite me llama. Y todo lo que le cuenta él me llama y me lo dice. Sí, sí. Mira, anda, Virgín. ¿Será que Fito se demora porque está resolviendo lo de Jesús? Ay, Emilia, me gustaría creer que sí, pero hay que preguntarle a él en todo caso. Qué bueno verlas juntas, chicas. ¿Y estos waffles? Madre mía, qué pintaza que tienen. ¡Hostia, qué les he hecho yo! ¿La escuchaste ya? Están riquísimos esos waffles. Estupendo. Ah, antes de que se me olvide, sí quería deciros algo importante. Hablaste con tu abogado. ¿Y lo van a sacar ya Chucho de la cárcel? ¿Pero quién piensa en el chofer ahora? Papá. No, quiero decir que no, que ahora mismo no es lo importante. No, lo que quería deciros es que Ignacio y yo ayer hablamos. Eh, ¿con Ignacio te refieres a Ignacio González o a otro Ignacio? Bueno, ¿y quién más si no? Claro, Ignacio González. De hecho, tuvimos una salida, padre e hijo, y fuimos a comprar trajes, zapatos, cinturones, de todo. Ah, ¿qué te sorprendes? Tina, claro que sí. A ver, yo quiero darle a Ignacio todo lo que no le pude dar antes. Por supuesto. Me miras con cara de que no te lo crees. Es que no me lo creo, tengo mis sospechas. Bueno, Emilia, pues ya podrás comprobarlo por ti misma, con tus propios ojos. Cuando Valentina se case, Ignacio vendrá a vivir a esta casa con nosotros. A ver... Oye, ¿que tú no te asustaste? Sí, obvio que sí. Pero no te asustaste como yo, porque de verdad... Hasta... Hasta hipo. ¿Te dio hipo, mi amor? Obvio, pues eso da cuando... Cuando te asustas. Ay, pobrecito. Si quieres te pongo un papelito en la frente para que te cures. Eso es mito. Oye, pero... ¿Este es el desayuno? Sí, obvio. Es tempranito. ¿Qué haces aquí? Ay, para que veas que uno tiene sus trucos. Porque quería consentirte, mimarte y traerte un rico desayuno a la cama. Sí, hijo. No, Nacho. Papá, ¿tú estás hablando en serio? Traer a Nacho acá, ¿y yo? ¿Tú te vas a revivir con tu esposo? Y cuando yo venga acá, no sé, para visitarlos, para comer, ¿qué va a pasar? Valentina tiene razón. Fito. Papá, yo no lo puedo mirar a los ojos a él y hacer como que si nada ha pasado. Bueno, hija. Ya lo superarás, ¿de acuerdo? Esto se va a pasar, tranquila. ¿Sabes qué, Charito? Yo no quiero café. Ay, Dios mío, Dios mío. Bueno, se le pasará, como todo. Tengo que ir. ¡Ey, lo guafle! No, tengo que ir a trabajar, Charito, es más importante eso. Fito, hablaste con el abogado. ¿Lo vas a ayudar a que salga de la cárcel, por favor? Sí, sí, cuéntelo, cuéntelo. Bueno, un instante, no sean tan intensas, por Dios. Emilia, tengo que hacer cosas más importantes que eso. Pero si quieres, después hablamos sobre el asunto. ¿Estamos? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. No, no. Charito, llámame al taxi. Voy a ver mi cárcel y me voy. ¿A dónde? Dios perdona y no pregunta. Me voy. Dios mío, yo no entiendo qué mal he pagado. ¿Cómo vine de yo a caer en esta casa? Es que me deben sueldos, me deben. Porque, a ver, yo hago de empleada, de mesera, hago de llamar, de psicóloga, hago de todo. ¿Será que los demando? No, no, mejor no. Mejor me dedico a hacer las llamadas a la plena. Bueno, hasta que me contesten, ustedes no pagan piso porque ustedes no tienen la culpa, ¿cierto? Abogado, si usted me permite, por favor, antes que comience la investigación, yo quisiera ver si es que puede pasar acá un subteniente que es el más antiguo de la compañía. Ah, ¿se trata de Mansur? Sí, 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 el mismo, si usted lo permite. Págalo pasar. Gracias. ¡Chagualmito! ¡Chagualmito, vente! Abogado, buenas. ¡I am happy! ¿Qué tal? Ay, mi amor, pero qué guapo que te ves. Para que me digas así, que me pongo tímido. ¿Tímido? No creo. ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Bien? Sí, mi amor, estás hermoso. ¿Cómo que más? Pregunta la partecita de acá atrás, pero sí, sí, me gusta. Obvio, te gusta y así te tienes que ir, porque hoy te van a dar el lugar que te mereces dentro de esa empresa. Ay, no exagere. No, 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 no estoy exagerando. Estoy diciendo lo que dijo Fito. Mejor dicho, tu papá. No, 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 mejor dicho, mi suegro. ¡Qué muñeco! Escúchame, Fito. Tengo que darte una noticia. No sé cómo la vas a tomar, pero es sobre el hospital. No resultó como esperábamos. Sí, yo sé, Fito. Yo sé que yo contraté a esas personas y que es mi culpa, pero... ¡Ay! No puedo decirle así. Me va a matar si se lo digo así. A ver. Fito, ¿cómo estás, Fito? Bueno, te quiero decir que lo del hospital no resultó y no pudimos deshacernos de esa escoria. ¡Ay! Fito. Sabía que no podías hacerlo. Mira que lo sabía. Y yo confié en ti otra vez. Y ahora tengo el fango hasta el cuello por tu culpa. Fito, te prometo que yo fui al hospital personalmente a tratar de hacer algo. Vi las maneras, pero no, no... ¡Me traes en cuidado! Fallaste, Bernardo. Fallaste. Me tienes harto. No te bajo dos dientes porque este anillo es de mi padre. ¡No! Un pasito. Despacio, despacio. ¡Eso! Muy bien. Muy bien, vas muy bien. Eso, otro pasito. Vamos, vamos. Pase, pase. Vamos. Ahí, ahí, descansa. Fíjole, es muy hermoso verte dando pasos. Todos en la empresa preguntan por ti y han estado muy preocupados. Zapata. Zapata. ¡Oye, bájate! Ya, 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 ya. No subimos menos. Saca, la alarma, la alarma. Saca. Saca el carro. Saca, saca, saca. Te buscan, tienes visita. Mi abogado. Mi abogado. Llego mi abogado. Chau, muchachos. Nos vemos, nos vemos, mi abogado. No, no creo, no creo. ¿Cómo que no creo? Señorita, pase, por favor. Señor, emigre. No, no creo. Tengo un corazón partido en mis pedazos. Y todo es tan distinto Señora Emilia Chucho Cuando tú estás conmigo Pido al cielo que me perdones Necesito de tu amor Manía 593 593, 593, 593 Chucho, yo lo voy a ayudar para que salga inmediatamente de este lugar Muchas gracias, señora Emilia, pero hágame un favor No sé qué en este lugar Este lugar es muy feo para que usted esté aquí Y para usted también No, no se preocupe, que yo sé defenderme sola Como lo veo, no creo A menos que sus compañeros Si se porten bien con él Usted sí se está portando bien con él Lo está dejando dormir Y que coma bien Encima se tiene que bañar Son buenos compañeros, son buenos compañeros Porque lo importante es la amistad Eso es lo que iba a decir, pero ya Sí, sí, se portan muy bien Aquí está la leche Venga Pero esto es leche blanca, papá ¿Y qué quieres? Leche negra Yo quería leche con chocolate Mijito, la leche blanca es más natural Ya te la tomas Aquí está el sánduche Papá ¿Ah? Sánduche significa dos tajadas de pan con algo dentro Estos solo son dos simples tajadas de pan Además, mira, esto parece que estuvieran tristes Eso, como decía mi madre Grítalo a los cuatro vientos Que la vecindad se entere que somos pobres Que no tenemos una tajadita Cómete todo Así es, señor ¿Qué te tramos? Quédate quieto Han de ser los de la empresa eléctrica Que vienen a cortar la luz ¡Shh! ¡Kike! Los de la empresa eléctrica Saben tu nombre ¡Shh! ¡Soy Charito! Charito Charito ¡Ojito! Enriquito Sí, Chuchucho Voy a ayudarle Voy a pagar hoy en este momento la fianza No, ¿cómo se le ocurre? Qué vergüenza Como usted No, no, no Deje nomás ahí No se preocupe, Chucho Y también voy a pagar ese problema Que tiene con la manutención El atraso No, de eso sí, de verdad No se preocupe Para eso están mis compañeros de la compañía Ellos ya se están encargando de eso Pero yo no veo a nadie aquí ¿Qué? ¿No los ha visto por aquí? A nadie Pero bueno, no importa No, pero de verdad No, no No haga eso Porque No sabría cómo pagárselo No me merezco nada de esas cosas Chuchucho Usted déjeme a mí Oiga ¿Qué? Ese señor que está ahí Es carita de ángel ¿Usted es carita de ángel? No Porque usted salió la semana pasada A los más buscados No, no Señora Oiga ¿Cómo se le ocurre poner los celulares Dentro de las botellas de agua? No, no es él ¿Qué pasa eso? ¿Qué pasa eso? ¿Lupi? Tranquilo, chico No es él Charito Quique ¿Y qué haces por acá? Vine a traerle estos humildes waffles Waffles, me encantan Agua ¿Qué? No se hubiera molestado No es molestia Pase usted Después Ay no, después se me va a aceptar Es que sabes que me escapé del trabajo Otro día nos vemos, ¿ya? Ojito Quiqui Uchi, Quiquito Mira cómo te manchaste el uniforme Y ahora ¿Con qué vas a ir a la escuela? No sé, pero con hambre no Chicos, un poquito de privacidad Por favor, gracias Gracias, chicos Gracias Gracias No diga nada ¿Sabes qué? Aquí hay como un aroma extraño Sí, el calor El calor humano que hay aquí Con humedad Bastante Chucho, usted se ha bañado ¿Bañarme aquí? Sí Con razón percibo un olorcito ¿En serio? Sí Sí, sí Estoy un poco agrión, ¿verdad? Agridulce Ese es el olor Sí, un poquito Sí, sí, pero bueno, gracias Déjenlo bañarse Déjenlo, que él necesita baño No le dé nada Está bien, está bien Ya, después me va Pero hay agua tibia ¿Dónde? Agua tibia Y bien, aquí están todas las inspecciones realizadas en todas las empresas de Don Fito Peláez Y en todos y cada uno de estos documentos está su firma ¿Y cómo sabe qué es la firma de mi capitán? Disculpe que me... Por favor, estoy hablando, su teniente Sí, señor, ¿mito? Sí, perdón, perdón, abogado, continúe, perdón Y bien, este proceso no está completo, no está terminado Y sin embargo, todas las implementaciones necesarias No sé, no me explico si el personal de todas estas empresas ha sido capacitado Y sin embargo, se ha procedido a aprobarlo ¿Cómo se explica esto? Sí, abogado, sí La verdad es que cuando íbamos a las inspecciones, íbamos yo y el subteniente Simisterra Pero... Pero estoy seguro que esas firmas son falsificadas Muy interesante, o sea, alguien tomó su nombre para firmar en su nombre, capitán Verá, abogado, verá Así como dice acá el subteniente Nosotros íbamos a las inspecciones, ¿no? con el subteniente Simisterra Y entonces, nosotros dábamos las sugerencias Dábamos sugerencias de mejoras en todas las inspecciones que hacíamos Y si no se cumplía el plazo que nosotros dábamos, no dábamos los permisos No se escucha nada El capitán hizo pasar a Mohamed Seguramente como testigo, para que no sea su palabra contra la de Silvana Está heavy Heavy, heavy, como el metal, heavy Ok, muchachos, miren lo que han dejado abandonado afuera, unos gatitos Están súper tiernos No, 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 no se encariñen, no Aquí en la compañía está prohibido tener animales No, no, no Ay, qué hermoso Qué hermoso, mira Esta hermosura Mira esos ojitos Ay, 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 no, no, no es imposible dormir aquí No he dormido nada, esto me duele todo el cuerpo Ay, dormí papelito Me levanté como lechuga Ah, qué chévere Y agradece que esto es como el paraíso Porque si tuvieras en la pene Uy, ahí fuera diferente la cosa, ¿sí o qué? No Yo sé que no lo han trasladado a la Tacunda o al Turi Porque ahí se ve No, 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 pero yo sé Yo sé que voy a salir de aquí, ¿sabes por qué? Porque el amor de mi vida Emilia Emilia me dijo que me iba a sacar de aquí Yo sé que ella me va a sacar Yo confío en ella, sí Uy, ¿eso cuánto no han dicho? Oye, y aquí se han podrido en la cárcel Mira la calavera debajo de la cama No, pues da el chiste, da el chiste, también da el chiste, ya Amiga, qué ganas tenía de verte Ey Ey Pauli Paula Amiga Vine a decirte que todo está bien Que todos estamos preocupados por ti Y te vamos a apoyar y a estar junto a ti siempre, ¿sí? Vale Calma Vale, Bernal ¿Qué? Tú no tenías que estar en ese carro La que debía estar muriendo era Fiorella ¿Por qué te subiste a ese carro? Respira Bernal Sí, ok Necesito que respires Escúchame, escúchame Ya lo peor pasó Ya estás consciente y de aquí todo va a mejorarte No Paula Vale Estás mucho mejor Mire, mi cabo, aquí está el comprobante Aquí está la transferencia Y también el pago de la manutención que tenía trazado Yo sé que fueron dos Pero es que tuve un poquito de problemas Por favor Ya está pagado todo Está el día Se lo suplico Libérelo Ya con el pago de la multa Y ya está sobre Pero por favor, libérelo Chucho está ahí metido Con carita de ángel Y él es muy peligroso Él sabe meter los celulares dentro de las botellas de agua Y quién sabe con quién se estará comunicando Carita de ángel y Chucho juntos No, por favor, libérelo Mire, señora, yo entiendo Pero hay que seguir un proceso Que es un poco largo Señora, yo voy a hacerle una pregunta Dígame ¿Usted tiene esposa? Sí, claro, tengo esposa ¿Usted la ama? Claro que la ama Claro, ¿verdad? El hombre que está ahí Yo lo amo Y él me ama Nos amamos Y queremos estar juntos Por favor, mi cabo Hola, señora, ¿verdad? Ya estoy aquí Me imagino que me llama Porque somos tendencia a nivel nacional ¿Me va a felicitar? No Pero bueno, ya que lo pronuncia Felicidades La llamo porque necesito que reemplace a Saida Hasta que Talentos Humanos consiga a alguien O sea, yo de secretaria Pero yo soy talento de pantalla Era Ahora va a ser asistente de gerencia A ver, no entiendo Estoy confundida ¿Soy secretaria o soy asistente? Es lo mismo Va a llevar la agenda de Fito y la mía Ok ¿Dónde llevo la agenda? ¿A usted le gusta el encebollado? Claro que me gusta el encebollado ¿Y le gusta el sándwich de chancho? Riquísimo Gracias a ese hombre Yo conocí esas delicatices de la vida Queremos estar juntos Mi cabo, por favor, libérenlo Se lo suplico, por favor Mira, esta mujer destrozada Está a punto de descolocarse Por favor, por favor, por favor Mira Ay, sabía que podía confiar en usted Un momento Gracias Voy a hacer unas llamadas Voy a ver si puedo agilitar un poco el proceso Gracias por liberarlo No le prometo nada todavía Pero voy a hacer unas llamadas Yo sabía que usted es lo máximo Gracias, mi cabo Gracias No se preocupe No le prometo nada Gracias por liberarlo Ok, ok Gracias, gracias, gracias Y como les dije Si estas firmas son falsificadas Tendrá que probarlo Pero son, son, abogados Son, verá Cuando yo hago la B de Benemerto Hago un rabito así bonito Un rabito en la B de Benemerto Esa no es mi firma Es una firma cháfuga Es que obvio que no es su firma, capitán Esto tiene que ver Silvano Vos y vos me vas a ayudar a probarlo No sé si ponemos una cámara por acá O alguna cosa ¿Por qué? ¿Por qué? Yo confío en vos, aboguito Yo confío en vos Este infeliz me traicionó Se lo advertí Se lo advertí Pero ahora me va a conocer ¡Ahora me va a conocer! Señores Voy a irme Pero no se olvide De conseguir esas pruebas Si no, la resolución No va a cambiar Tranquilo Tranquilo, abogado Déjelo en nuestras manos Oye, capitán Esto es un delito penal Pues Silvano tiene que ir a la cárcel ¿Cuál es el plan? Mirás, yo creo que podemos... ¡Chicos! Miren, por favor Esta maravilla Esta ternurita cosita Son teniente Digo, teniente piedra Está vendiendo ahora animales No ¿Cómo cree, capitán Que voy a estar vendiendo animalitos? Los dejaron abandonados aquí afuera O sea, ahora, ahora También es un refugio para animales No, 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 no Lo que quiero es que ustedes Me ayuden a ponerlos en adopción O bueno Si alguien quiere llevarse Algún gatito para su casa Mejor Llévese uno a su casa, pues capitán Yo no tengo ni casa Por eso Por ahora que no tiene casa Y no está con doña Inés Alguien para que le hagan miau ¡Cistosito! ¡Fuerese gatito! ¡Fuerese gatito! ¡Fuerese gatito! ¡Fuerese gatito! Gatito I am happy Esta es la vida que merezco Soy guapo Soy guapo Yo lo sé Las chicas se calientan Yo lo sé Por favor, señorita Llegarle al ingeniero Peláez Que el guapo llegó Claro ¿De parte de quién, señor? Cuando escuchaste a I am happy ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Nacho! No parezco, no parezco ¿Quién es ese, man? ¿No lo conoce? I am happy Tuvimos una salida Padre e hijo Y fuimos a comprar trajes Yo quiero darle a Ignacio Todo lo que no me puede dar antes Cuando Valentina se case Ignacio vendrá a vivir a esta casa con nosotros Paula Paula Respira Calmada Si le quieres decir algo Me lo dices Despacio Fiorella 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 Bernal Fiorella y Bernal Ok ¿Me quieres hablar de Fiorella? Sí Ya le avisé al jefe Oye, Nacho Pero la plena la plena Miendo de así Tú estás es como verigosa Verigosa Ni tanto Se ve lindo por fuera Pero por dentro anda que me ajusta aquí el huesito del cox y me aprieta Es que yo no elegí esta skin Esta skin la eligió Don Fito Me gusta, me gusta Pero como que No sé Gusta pero incomoda Ajá Bueno, yo sí escuché que el teló... Hijo mío Chavito, por favor Hijo mío Qué bien Qué bien ¿Qué era esto? Queridas colaboradoras, por favor, acérquense Fiorella Ya, hagamos lo siguiente Yo te voy a entender todo lo que tú me digas y me lo dices despacio y tranquila, ¿sí? Yo te entiendo, pero dímelo despacio Tranquila Yo te voy a entender Señorita Por favor, salga Escúchame Yo no... Yo no te voy a dejar sola Yo voy a regresar y vamos a conversar, ¿sí? Señorita, por favor No, no, no Yo no... No, no Paula, yo regreso Te lo juro que regreso Señorita, por favor salga Perdón, perdón, me estoy yendo Yo creo que Fiorella sabe algo Eh, les quiero presentar, bueno, presentar no porque ya lo conocen, es Nacho Pero formalmente es Ignacio González, mi primogénito Y les quiero anunciar además que desde hoy mismo, desde ahora mismo, es nuestro nuevo vicepresidente de las empresas de Indoseguros Un aplauso Un aplauso, vamos Un aplauso Bien, 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 bien Eh, bueno, de una forma un poquito más formal Ignacio González Futuro Peláez Bienvenido Bienvenido Quiero pedirte perdón por haberte ocultado que este hombre abusó de mí No era un recuerdo grato Y menos pensé Que era su hijo Hijo mío Siéntate como en casa, por favor Así que, total libertad para realizar cualquier cambio que necesites Eh, me siento agradecido la verdad, pero... Ah, por cierto, no te preocupes, eh Que yo voy a dejar todo listo para que tengas la más absoluta de las autoridades, después de mí Eh, sí, pero yo nunca... Sí, bueno, cualquier, cualquier, yo entiendo que tengas un montón de preguntas, cuestiones, dudas Pero no te preocupes porque Charito será tu asistente, tu secretaria personal Que también subiste el nivel Sí Ah, y también Bernardo, que Bernardo va a ser el asesor ¿Asesor? ¿Y qué asesoría le puedo dar si no tiene ni oficina? No, eso es verdad Yo no tengo oficina Es verdad Qué inteligente eres, ¿verdad? Bernardo, le vas a dar tu oficina, ¿de acuerdo? Gracias por recordármelo Buena esa ¿Alguna vez? Sí Esto es una falta de respeto Tiene razón Uy, perdóname Mira Elige alguno de los cubículos que tienes aquí Está bien No el de las chicas o los chicos que ya están ocupados Alguno libre vas a encontrar Gracias también por esa ec Tú ahora mismo eres, después de mí, la máxima autoridad Y ya verás Tú ya verás cómo vas a ser Un hombre empresario perfecto, tremendo como yo Yo estoy convencidísimo de que el consorcio de Indoseguros Estará en buenas manos en el futuro Guau Estos gatitos sí que han tenido hambre Ay, pobrecitos deben extrañar a su mamá Oye, cómo hay gente tan mala, ¿no? ¿Cómo lo vas a dar botado? Esa gente va a tener su merecido en cualquier momento ¿Qué les cuesta esterilizarlos y evitar que se reproduzcan? Sí, y el municipio los hace gratis Ah, sí Hay que destacar la gran labor que realizan todos los refugios y animales en la ciudad Menos mal que cayeron en buenas manos, ¿ah? Y no se preocupen, que yo les voy a buscar un buen hogar No, yo sé que voy a salir de aquí, voy a salir de aquí Pero, bueno, a menos de que tu amorcito se consiga un amorcito Que tenga billete y esté libre, ahí puedes ser feliz Qué feliz, qué feliz, cállate, no hables tonteras Yo sé que a mí le me va a sacar, ella me va a sacar Jesús Zapata, acompáñame Uy, no, mijito, no, no, no Acompáñame No, acompáñame, a ningún lado voy yo, no voy a ningún lado Cógeme, cógeme No me dejen ir, no sean malos Me van a llevar allá, al infierno, me van a llevar No, 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 cógeme duro, cógeme duro Acompáñame, te dije No, 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 no me voy No me voy No me voy, no me voy Tranquilo, no, no, aquí estoy bien, tranquilo Son mis amigos No, 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 déjame Adelante, Nacho Eh, mi oficina Efectivamente Wow Por favor, tu silla ¿Ya de una? Ajá No Por supuesto Sí Claro A ver, vamos a ver qué tal Ahora tenemos oficinita Sillita cómoda Bueno, me alegro, pues vete acomodando bastante Porque esta oficina va a ser tuya Así que cualquier cambio que quieras hacer Redecorar lo que quieras Sí, puedo hacer lo que quiero aquí Lo que te dé la gana Como por ejemplo ¿Quieres una secretaria? La contratas Haces hasta un casting Rubia, morena, alta, delgada No importa Lo que tú quieras Bueno, con una secretaria puedo hacer lo que sea Pero yo, yo, ¿qué voy a hacer? Bueno, eso Eso ya lo irás aprendiendo con el tiempo Aquí lo importante es que tengas autoridad Y un tantito de sentido común Eso es lo que hace un vicepresidente Bueno, muy aparte del sentido común Tengo que tener experiencia, estudios No los tengo Tú eres mi hijo Y esa es la experiencia que necesitas Llevas mi ADN Lo llevas en la sangre Igual, hijo de tigre no puede salir culebra, ¿no? Exacto Un diamante en bruto Un diamante en bruto Vamos a ir Me quiero morir ¿Y ahora qué hago aquí? No sé ni por dónde empezar Ya, ya, tranquilo Gordo, gordo No hagas difícil No, 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 no Un ratito, un ratito, un ratito A ver, usted no me va a llevar a ningún lado Yo me llevo muy bien Si no, somos como hermanos No, no, yo me quedo aquí No me voy, no me voy Oye, eres el primer preso que no quiere salir libre Salir libre ¿Cómo? ¿Cómo salir libre? ¿Qué? No entiendo Ya vinieron a tramitar tu libertad ¿Puedes salir? Es lo que dices que me... ¿Es broma, ¿sí o no? No, es en serio No, es en serio La suerte es de los que no se bañan ¿Estoy libre? Libre como el viento ¿Puedo salir tranquilamente? ¡Me voy! ¡Soy libre! ¡No, no soy libre! ¡Qué bacán! ¡Qué bacán, ¿verdad? ¡Fuera nos vemos! ¡Fuera, princesita! Tranquilo, chicos Lo que pasa es que... ¡Mira, ese man recién lo trae! ¡Oy, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Pila, pila, pila! ¡Ya, chicos! ¡Oye, oye, oye! Tranquilo, chicos Los quiero, los quiero mucho Los quiero mucho Los voy a extrañar Gracias por todo, ¿no? El próximo amigo Ojalá que no pague la manutención Te queremos ver aquí Aquí los llevo en mi corazón Chao, chicos Por acá, no, por acá Yo me regreso con esta mano Chao, chicos Los quiero Vamos, vamos Muy bien Despacio Vamos con la otra Hola Eso Pasa, pasa Respira Exacto Ya Yo puedo continuar luego Gracias, doctor Con permiso Valentina Qué gusto verte ¿Crees que te puedo llamar amiga? ¿Sí? Sí Entonces, Valentina Tenemos que hablar De todo lo que pasó Fiora, en este momento no En este momento Lo más importante Es que tú te recuperes Que estés bien Luego hablamos de cualquier cosa Valentina, tengo algo Muy importante que decirte Algo muy importante Pero antes necesito Pedirte un favor Que es de vida o muerte Sí, claro Lo que quieras Necesito que me cambies De hospital ¿Qué? Sí Cambiarte de hospital ¿Pero por qué? Te tratan mal Te han faltado al respeto Dime No, no, no No me tratan mal Está excelente La atención es excelente El hospital me gusta mucho Pero creo que mi vida Corre peligro ¿Qué?